Este sábado 6 y domingo 7 de enero se espera un importante movimiento de turistas por ser el cierre de las vacaciones de fin y principio de año. La Cruz Roja, por ejemplo, permanece alerta ante cualquier situación y pide mucha precaución en carretera y evitar ingerir alcohol. Siempre, este que viene, de hecho siempre nosotros hacemos un llamado importantísimo a la prevención, como lo decíamos y siempre lo recalcamos, manejar a la defensiva, tener mucho cuidado, personas que utilizan medicamentos, mantener sus medicamentos al día, llevarlos, muchas veces cuando por la premura del viaje y demás, la ansiedad y preparativos se nos olvida algo tan básico como lo que son los medicamentos. Y hemos comprobado lastimosamente que en algunas situaciones ha habido de por medio la falta de tomar sus medicamentos, pacientes ya con situaciones médicas crónicas que no tienen la responsabilidad, podríamos decirlo así de alguna manera de vida, adicional también a cualquier otra situación que nos pueda perturbar el buen manejo, el buen control de nuestros sentidos. Hablamos mucho de lo que son drogas, hablamos mucho de lo que es alcohol, pero eso incluye un montón de cosas que tal vez podemos tomar o ingerir que nos puede afectar un poco en el buen manejo. Aunque este fin de semana se cierran las vacaciones para buena parte de la población, el operativo de la Benemérita se extenderá por los siguientes fines de semana. De hecho nosotros en enero, todo el mes de enero, los fines de semana mantenemos activo el operativo de fin y principio de año en nuestras playas, en nuestras carreteras, eso es un esfuerzo de cada uno de los comités auxiliares de nuestra región que aportan sus unidades y su personal a los diferentes puntos de playas, de mayor congregación de turistas y carreteras para mantener una vigilancia y una atención lo más oportunamente posible basado en el recurso que tengamos disponible. Otra de las recomendaciones de los expertos si visita playas durante estos días es el cuidado de la piel y la buena hidratación. Importantísimo y que he dicho que lo detalles, claro, lo que son el uso de bloqueadores, el uso de la mucha hidratación, muchas veces nosotros vemos el sol y porque estamos debajo de una sombrita creemos que no nos vamos a deshidratar, pero es importante. Un buen bloqueador, una muy buena hidratación para mantenernos de la mejor manera y disfrutar, obviamente que es lo que queremos, que todos los turistas que pasen por nuestra región se lleven un muy buen recuerdo de toda nuestra zona y con eso conlleva nuestro llamado a la responsabilidad, a la atención, al cuidado personal de todas estas situaciones que nos pueden ver involucrados en alguna emergencia como tal. Armarse de paciencia también es otro consejo para el fin de semana, pues se esperaría un aumento de vehículos en rutas que comunican con playas en la región brunca.